¿Qué es la tarjeta alimentar? De 7 a 15 horas se va a estar entregando en el Cine Teatro Rivadavia. Es para toda la zona, en San Carlos Centro se entrega. Pero ya tenemos la lista para quienes son de San Carlos Sud y quieren saber, se pueden contactar. Vale la pena aclarar que si no se está inscrito o si no corresponde, digamos, no pueden ir ese día y solicitar la tarjeta. Porque mucha gente por ahí pregunta, bueno, pero me viene bien esta ayuda, la quiero obtener. Esto, como bien vos decías, Erika, ya está en los padrones. La gente que la va a recibir ya está, digamos, anotada. Tiene que ver con la Asignación Universal por Hijo, si ya la tienen, si la gestionaron. Sí, exactamente como decís, es por la Asignación Universal por Hijo. Quienes son beneficiarios y además tienen niños menores de 6 años y cumplen con los requisitos del monto mínimo familiar, bueno, esas personas son las que están en el padrón. Es decir, que hay muchas personas que tal vez tienen un trabajo en blanco o algunos del grupo familiar, entonces esas personas por ahí quedan exentas del beneficio. Bien. ¿Ustedes notifican a esas personas para que el próximo martes vayan a retirar la tarjeta? Sí, estamos tratando de notificar. Si bien no tenemos por ahí el acceso a los contactos de todos, por eso informamos que quienes tengan dudas o quienes quieren saber, por ahí como tienen ya el beneficio de la asignación, bueno, se comuniquen para ver si les corresponde. Bien, qué bueno que se pueda otorgar aquí en San Carlos. Digo, que esta gente no se tenga que ir a Santa Fe, no se tenga que ir, digamos, por ahí a las ciudades más grandes para recibir estos beneficios. Sí, la idea del operativo es esa, que se concentre en la zona y que puedan recibirlas en un día todas las personas que son beneficiarios. Por eso nosotros también vamos a estar ese día del operativo en San Carlos Centro, porque también si tienen alguna consulta podemos responderla en el momento a quienes son vecinos de nuestra localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!